No es ninguna aferración sexual Pero me gusta verte andar en cueros Era culpa de tus pechos aventurero Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Pero es que tu desnudez es tu mejor mensería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te dice tu jefe desnuda y detrás No podrían promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para llenar los disfraces de afuera De una mejor manera Descubre que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ha costado a tu figura Descubre que no habrá un ingenuo Que en esta una flor Sería como taparle la hermosura Desnude que la naturaleza no se equivocó Y si tú hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento